Ya vamos por el tercer capítulo de Bendy and the Dark Revival Y las curiosidades no paran Y debido a la narrativa de los capítulos Decidí dejar los videos de análisis individuales de lado Y enfocarme en las curiosidades Para sacar una reseña para el juego entero al final Y claro, muchas teorías Hasta entonces, ya te las sabes Tómate tu café para ascender, tráetelo de comer y prepárate para ver Fiestas, 20 curiosidades y secretos de Bendy and the Dark Revival Capítulo 3 The Eternal Machine Al inicio del capítulo llegamos a una zona ¿Se te hace conocida? Es la misma zona exacta del gameplay trailer Lo que significa dos cosas O en 2019 ya estaban programando el capítulo 3 O este fue uno de los primeros capítulos que hicieron Muy probablemente sea la segunda Verán, es fácil decir que esta es probablemente La primera zona programada y funcional del juego Porque puedes notar las diferencias Como que el diseño de las mesas de Jent cambiaron O que ahora tus manos ya no se ven así Además de que Piper ya no sale en esta zona Al igual que con el capítulo anterior Al menos al inicio de este Se puede volver atrás en el capítulo 3 Puedes fácilmente Volver a la zona de empleados de descanso del capítulo 2 E incluso Si haces un recorrido un poco más extenso Puedes llegar a zonas Incluso del primer capítulo Esta es la primera vez canónica en la franquicia Que vemos como Ink Bendy se come a alguien Que se alimenta de hecho Y no solo mata porque si Ahora también sabemos Que se alimenta de la tinta De los seres del estudio De igual manera Esta es la primera vez Desde el primer juego Que podemos ver a Ink Bendy De manera segura Cuando se está comiendo a Lost One Si te acercas despacio Podrás verlo alimentándose indefinidamente Curiosamente Cuando nos subimos al elevador Este mal funciona debido al Keeper Y se cae Y quiero tomarlo como una referencia total A justamente el tercer capítulo Del primer juego Donde el ascensor también se cae Solo que en ese entonces Fue al final del capítulo Y en esta ocasión Al principio Este es el cuarto diseño De un elevador Que vemos en la franquicia El primero fue en Bendy and the Ink Machine El segundo lo vimos En Boris and the Dark Survival El tercero fue el del mundo real En el primer acto De este juego Y este sería el cuarto Y sabes que Tres de estos cuatro ascensores Fallaron en algún momento crítico Te quiero mucho Juego de Boris Si tienes la suficiente Suerte entre comillas Durante la pelea con Widow King Si te dejas matar Tienes una baja probabilidad De que su escena de muerte Sea una cinemática Donde él te come Audrey llama a Alice Por un megáfono Y le pide ayuda Ella dice que está en camino Le dice que espere allí Algo que pudo haber hecho Desde el principio Pero pues Poder de Leon En dos ocasiones Del capítulo Vemos la inscripción Un lápiz Y un sueño Esta no es una cinta Fortuita Pues no solo es Que enuncia el camino De Joey Sino que también Es parte de su primera Grabación De audio En el primer juego Recomiendo ver mi video De todas las cintas De pendiente De machine Dobladas Al español Cuando avanzamos En el capítulo Nos encontramos Con Joey Drew Y hay mucho Que decir de él Para empezar La primera línea Que dice Yo creo que hay algo Especial en todos nosotros No se lo inventó Ahora Es algo que dijo Textualmente En la cinta de audio Del capítulo 5 Titulada Apágalo Del primer juego Lo perturbador Es que esa línea Era una actuación Practicada Y al final Joey admite que Realmente no cree eso Como sea Avanzando en su discurso Joey le dice a Audrey Hay algo que debo mostrarte Cita textualmente sacada Del final Del primer juego Cuando le dice a Henry Que vaya al taller Y claro También a la carta Que dio inicio A la franquicia Parece que este Ink Joey Si es una memoria viviente Continuando con la conversación Joey hace hincapié En que Audrey Lo llame Joey Y no Señor Drew Curiosamente Esto es algo Que hace resaltar En su autobiografía La ilusión de vivir Que detestaba Que se refirieran A él Como Señor Drew O como Joseph Y siempre quiso Que la gente Lo llame Joey Su apodo Sin que él les diga Que lo llamen así El look de Joey Es de unos 47 años No tan joven Como el Joey De los años 30 De la foto con Henry Ni tan viejo Como el de los años 70 Del primer juego Sino que Parece ser De finales De los años 40 Como lo vemos En la foto Del periódico De la bancarrota Del estudio Siguiendo Con su aspecto físico Joey parece vestir El mismo traje A rayas Que vestía Cuando viajó A Atlantic City En 1946 Y conoció A los Chambers De hecho Muy probablemente Sea el mismo traje Que Daniel Lewick Le entregó Cuando este Fue contratado Y otra cosa Interesante Y bastante relevante Para mi próxima Cronología de Bendy Joey nos confirma De una vez Por todas Que el mundo De tinta Es un ciclo Algo que Realmente Ya sabíamos Desde los teasers De The Midley Sobre este juego Pero además De eso Confirma Que es un ciclo De venganza O arrepentimiento Algo que explica Perfectamente La presencia De todos Los personajes Ahí Pues absolutamente Todos Todos Tienen la característica De alguna De estas dos Por poner algunos ejemplos Bertram Sammy Y Susie Venganza Tom Henry O Joey Arrepentimiento Veremos Que pasa más adelante Con Audrey Al igual que El capítulo 3 Del juego original Comenzamos Este con Alguien amable Que nos acoge En una especie De lugar seguro Dentro del estudio Curioso que Joey haya estado Implicado En la muerte De Boris Mejor dicho Daniel Lewick Se confirma De manera Muy sutil Algo que ya Sospechábamos Your best pal O tu mejor amigo Quien le enviaba Algunas cartas A Audrey Era Joey Tal y como Se las enviaba A Henry Durante el juego Original Y encima Las firmaba Con el mismo Nombre Jack Fane El antiguo Letrista Y cantautor Del estudio Original Hace su regreso Después de Años De hecho Solo tuvo Una cinta De audio En el juego Original Lord Amok Fue una de las Sorpresas Más extrañas De este capítulo Y si te estás Preguntando Que significa El nombre Bueno Amok Se traduce Del inglés Como Literalmente Loco Ahora tiene Mucho más sentido ¿No? Lord Loco Y bueno Supongo que esto ha sido todo Para el video Del día de hoy Muchas gracias Por ver el video Seguimos avanzando Con esta serie de videos De Venden De The Revival Y muy pronto Les traeremos Una recopilación De todo Y bueno Ya vamos a entrar Al diciembre Así que activen La campana Y suscríbanse al canal Porque en serio Lo van a necesitar Como sea Ya se la saben Siganme en todas Mis redes sociales Sobre todo Instagram Y ahora si Nos vemos Hasta la siguiente Adiós Adiós Adiós